Hey, buenas a todos, bienvenidos al Hearthsoferon4, soy Shadow, continuamos en la campaña con Alemania, en el capítulo pasado derrotamos a la Unión Soviética, firmamos el tratado y ascendimos a Mariscal de Campo, al Alpha, al Omega, a la leyenda viva Erich von Meinstein, el cual conquistó por sus propios medios, pues, todo Medio Oriente, también Tierra Santa, empezó la conquista de África, llegó a conquistar el Kaido, y pues bueno, creo que se lo merecía, se merecía estar al mando de las tropas alemanas, y de hecho, ahora que ya es Mariscal, voy a asignarle nuevos rasgos, tenemos cuatro para darle, el primero va a ser Experto en Logística, luego los rasgos de Ofensiva, y por último vamos a darle Carismático, para que las tropas se recuperen mucho más rápido, muy bien, con eso debería de bastar, y ahora queda una vacante en el puesto de General, que antes ocupaba, y en esa vacante vamos a poner a Albert, espero que sea un buen general, igual que lo fue von Meinstein, y bueno, antes de comenzar voy a quitar todo esto, la investigación, vamos a continuar, veamos, aviones de reconocimiento, eh, otra cosa más que quiero investigar, eh, ¿dónde están acá? Submarinos, vamos a ir mejorando nuestra Krix Marine, ya que no es muy buena, y la vamos a necesitar para hacer un desembarco en América, eh, lo siguiente, ahora que cayeron los soviéticos, tengo un frente un poco más pequeño, más manejable, y el enemigo que tengo de momento cerca es la India, por lo que voy a proceder a organizar a mis tropas, también voy a ir planeando la invasión de Japón, ya que estamos en guerra con ellos, y pues si quiero tratado de paz para quedarme con España, necesito acabar con los japoneses, como pueden ver hay bastantes cosas que hacer, voy a ponerme en ello inmediatamente, vamos a construir radares en Vladivostok, vamos a mejorar la infraestructura, un buen aeropuerto, y también un mejor puerto, eh, quiero que tengamos suficientes suministros como para poner ahí al menos un ejército total de tanques, que por cierto, hablando de tanques, voy a necesitar anfibios, vamos a producir algunos cuantos, tengo bastantes tanques, de momento, produciéndome los ligeros, creo que ya que derroté a los soviéticos, puedo bajar un poco la producción, de todas maneras tengo, eh, 12 mil en reserva, los aliados no deberían de dar tanto problema, y si no, siempre la puedo volver a ajustar, eh, necesito bastantes carros blindados, por el tema de la supresión, voy a empezar a producirlos, el resto de fábricas, me gustaría que producieran tanques anfibios cuanto antes, me quedan unas cuantas, vamos a distribuirlas en motorizada, casas vendrían bien, y otra cosa, me gustaría empezar a producir también bombarderos navales, van a ser necesarios para acabar con la armada japonesa, tengo bastantes astilleros disponibles, voy a crear algunas cuantas naves acorazadas, por qué no, un crucero, de luego no son muy buenos, pero pues al menos que cuenten los números, vamos a poner más submarinos, y pues de momento creo que lo voy a dejar así, voy a guardar el acero para otras cosas que se puedan, que puedan surgir, por ejemplo crear más tanques ligeros, eso sí, en construcción también, voy a poner más fábricas militares, voy a aprovechar que tenemos Rusia, así que ya tenemos bastante más espacio de construcción, fábricas civiles también, fábricas civiles también, muy importantes, todo esto con fábricas civiles, después algunos cuantos reactores nucleares para seguir produciendo bombas atómicas más rápido, por aquí todo el centro de Rusia lleno de reactores nucleares, yo creo que con eso debe de bastar, ¿verdad? por un tiempo sí, y otras fábricas militares por aquí, muy bien, con esto deberíamos de tener suficiente para la industria civil por un buen rato, ahora, otra cosa de la que tengo que ocuparme es, estoy en guerra con Japón, ahora que tengo esta parte para mí, los japoneses pueden invadir por este pequeño estrecho, voy a mandar algunas tropas para allá, pero es que sean los que están más cercas, bueno, aquí hay una división de, del buen Guderian, voy a sacar uno de cada uno, para no ser tan injustos, ahora tú, que también te estás moviendo, voy para acá, los selecciona a los tres, y los voy a poner a defender aquí, vamos a darles a un buen general, o al menos alguien que tenga altos valores de defensa, no hay ninguno de cuatro, bueno, voy a tomar a uno de tres, por ejemplo a ti, tú deberías de cumplir bien la tarea, por cierto, tengo que organizar a mis tropas, para las futuras invasiones, en el norte, en Finlandia, voy a dejar a Guderian, vamos a ver, a Albert, lo voy a mandar hacia acá, hacia la India, de hecho ustedes, en lugar de rodear, van a hacer esto, muy bien, va a ser más rápido, voy a borrar este frente, ahora con ustedes, voy a capturar, la capital de Afganistán, vamos a sacarnos con todo esto, y las demás tropas, que vengan hacia este frente, por acá en África, hay unas también, que están combatiendo, por ejemplo, ustedes, los voy a hacer que se muevan así, ustedes hagan este movimiento de pinza, pero eso sí, quien va a combatir en África, va a ser nada más, que Rommel, el zorro del desierto, va a regresar a su hábitat natural, en principio, con eso debería de bastar, de momento, solo hay que esperar, a que nuestros panzers, vayan hacia sus lugares, vamos a ir trazando, la invasión, contra Finlandia, de hecho por aquí, nos podemos meter a la India, perfecto, seis divisiones, muy bien, creo que dejaron este pequeño, gran hueco los indios, y vamos a aprovecharlo, moviéndonos por todos lados, no parecen tener demasiadas divisiones, por el norte, por cierto, necesito que lleguen las, divisiones de Rommel a África, antes de poder mover a estas, vayan a la main, por aquí, ¿qué tal vamos? Hemos dejado encerradas a, probablemente cuatro divisiones, vamos a acabar con ellas, aquí está otra también, que está encerrada, ¿qué rayos? ¿tú cómo llegaste hasta acá? Ah, bueno, ve a Delhi, bueno, de hecho ya que estás, primero captura a esta ciudad, porque te pueden cortar el suministro de, en cualquier momento, ah, rayos, aquí hay una división estadounidense, no pienso combatir con ella de momento, captura en este puerto, la capital de la India ya cayó, eso es rápido, por aquí crucemos en medio, capturemos eso de ahí, esa pequeña provincia, y ustedes pues, no sé, continúen moviéndose, vamos hacia Bombay tal vez, veamos a África, ya llegó Rommel, sí, ya está, muy bien, entonces a ustedes, ya los voy a poder sacar de aquí, 13 divisiones, se van a quedar aquí, las otras 9, van a, aguantar este frente, y ahora, lo que voy a hacer, rayos, está todo esto hecho un, total, caos, a ver ustedes, únanse a este frente, lo mismo que ustedes, vengan a apoyar para acá, dentro de la India, creo que podemos arreglarnos, con las tropas que ya colé, franceses, no los había visto, en un tiempo, hay bastantes tropas aquí, japonesas, peruanas, dominicanas, de Irán, es todo un, revoltijo de tropas, a ver, vamos a tratar de hacer más, rodeos, y voy a ir quitando estas, cosas que vamos haciendo, por lo menos ya vienen los italianos, Bumbay está bien defendida, fábricas militares disponibles, a ver, que es lo que necesito, más carros blindados, vamos a producirlos, a ver, donde están, los carros blindados, otra cosa, voy a ver a mis espías, de momento tengo uno aquí en, Polonia, pero creo que, lo voy a mover hacia Rusia, pues, hay bastante resistencia, por aquí en el centro, pero no tanta, me había olvidado de ti totalmente, no te di órdenes, verdad, ok, que hago contigo, pues te puedo mandar a la India, o te mando directamente, a Vladivostok, para ir planeando la invasión, me gustaría hacerla con tanques, obviamente, sabes que mejor ven a la India, aquí podemos necesitar más tu ayuda, que de momento en un frente, que no podemos atacar, tú pues simplemente sigue moviéndote por aquí, compañía de mantenimiento, ya está investigada, vamos a mejorar ahora los hospitales, vamos a ir rodeando y acabando con todo lo que podamos, aquí también ya vamos a sacar a todas estas tropas, estamos destruyendo bastantes, las estamos capturando en su retirada, y África, ¿qué tal? bueno, yo creo que ya podemos empezar el avance, vamos a ir haciéndolo de esa manera, también aquí podemos atacar, con esta división voy a cortarles el paso de los suministros, y a los Estados Unidos los estamos derrotando en el norte de África, muy bien, Rommel está en su hábitat natural, sobre el desierto, todavía está un poco lejos de conseguir el rasgo, pero lo va a ganar, está más cerca de ganar Ranger, muy bien, ahora vamos a llegar a Tobruk, y otra cosa, ¿cómo le va a los italianos contra los norteamericanos? habían desembarcado bastante aquí en Sicilia, creo que van bien, veamos decisiones, propaganda de guerra contra, vamos a hacerla contra Japón, ya que vamos a pelear contra ellos dentro de poco, y vamos a tomar esta decisión también, vamos a expandir todo esto, reclutamientos, bueno, eso lo podemos dejar, vaya, hemos avanzado bastante dentro de la India, no me había dado cuenta, pero esta es su siguiente capital, Calcuta, bueno, siguiente destino, Calcuta, y aquí ya terminamos, todavía no, falta poco, te voy a dar, el rasgo de experto en panzers, Rommel se enferma, por desgracia, pequeño resfriado, ahora ustedes vuelven a atacar aquí, y, ¿qué rayos es lo que está pasando en este lugar? ¿por qué no han avanzado? por cierto, veo que hay problemas de suministros, aquí, es uno de ellos, el dominio de la India, ya capituló, excelente, y ahora, ¿qué sigue? bueno, tenemos frontera con, lo que queda de Francia, en Vietnam, entonces, pues, vamos para allá, no debería de tomar mucho tiempo, también podemos invadir pronto, Singapur, no sería mala idea, carros blindados, todavía estamos, un tanto, faltos de ellos, y por faltos, menos 10 mil prácticamente, creo que voy a tener que ajustar eso un poco, veamos, tanques, 21 mil, voy a quitar unos cuantos de producción, y los voy a pasar para acá, ahora activen la orden de avance, ¿qué más por acá? en África, ¿qué tal vamos? por cierto, esto lo estamos dando a, a Italia, eso no me agrada, no me gusta, conquistarle nada a mis, aliados, y menos si son a los italianos, a ver si sigo avanzando por aquí, voy a seguirle capturando a Italia, o ya le voy a empezar a capturar a Alemania, a ver si entramos en territorio estadounidense, ok, esa división fue derrotada, en investigación, vamos a investigar ahora, Snorkel de nivel 2, más fábricas disponibles, eso lo voy a dejar aquí en tanques, a ver, entraremos en territorio norteamericano, no podemos derrotar a los mexicanos, bueno, el problema de suministro aquí está horrible, como todo lo que ocasiona Italia, invasión naval, bueno, nuestras divisiones en Inglaterra, se deben de encargar de eso, a ver, vamos deseprisa, cambien para acá, ah no, si se lo seguimos conquistando a Italia, vaya, que farsa, la verdad, si lo voy a conquistar a Italia, prefiero no hacerlo, no voy a sacrificar a mis Panzers, de todas maneras, en el norte de, de África, no hay muchas cosas importantes, vamos a regresar a un lugar donde tengamos mejores suministros, ah, creo que estas divisiones también las debería de regresar, muy bien, van a hacer una línea defensiva aquí, van a regresar, van a defender un tanto, vamos a mejorar jets, tal vez no, mejor los Junkers, hay que actualizar la producción de los bombarderos navales, la producción de los carros blindados sigue bajando, ok, creo que mejor la voy a volver a ajustar otra vez, a ver, voy a quitar fábricas, de tanques, ya me debería haber liberado bastantes, también voy a subir la producción de los aviones, los bombarderos navales, ah, ya acabamos prácticamente con, todo Vietnam, vamos a conquistar lo que queda, otra cosa aquí en Japón, bueno, como lo había pensado, ellos iban a seguir tratando de atacar, pero pues, no se lo van a pasar nada bien, nuestros Panzers los van a repeler una y otra vez, voy a crear una nueva división, vamos a duplicarla, bueno, mejor una desde cero, vamos a llamarlo, Panzers, anfibios, Panzers anfibios, Panzers anfibios, muy bien, batallón de tanques anfibios, vamos a agregarle, bueno, primero, logística, reconocimiento, ingeniero, ingeniero, lo siguiente, soporte, artillería, soporte, y compañía de señal, por lo demás, puros tanques anfibios, vamos a hacer la de élite, rastrima que no le podemos cambiar de modelo 3D, ese no está muy bonito, que digamos, voy a dejarla de 22, porque no estoy seguro cuántas pueda entrenar, en un máximo de 11, ok, con esas 11 debería de bastar por un tiempo, vamos a mejorar el lanzador de torpedos también, quiero tener unos buenos submarinos, saben, deberían acabar con estos francés, ah, bueno, ya los italianos lo están haciendo, Vietnam, todo ha caído, no hay absolutamente nada, a Italia, bueno, ustedes, traten de aguantar lo que les regalé, si no lo logran defender, es que no se lo merecían, en primer lugar, vamos a seleccionar a todas estas tropas, y las voy a llevar a los puertos, porque con ustedes vamos a atacar a Japón, Mejoremos la última base de radar, voy a subirla al máximo nivel, a ver dónde quedó, esto es pura reparación, vamos a mandarla hasta arriba, un rayo, 6% del mar, también debería empezar a producir aviones de reconocimiento, antitanque también ya está faltando, y los carros blindados, ok, voy a sacar unos cuantos de tanques, lo demás se va a producirme antitanque, aunque la verdad, igual la puedo quitar de las divisiones, ya no vamos a encontrar nada muy pesado, excepto claro, los americanos, bueno, los estonenses todavía tienen tanques, y creo que son tanques pesados, lo mejor es que no se las quite, bueno, ya iríamos ajustando la producción, dependiendo de lo que queramos hacer, deberíamos de empezar a descifrar los códigos estadounidenses también, nos va a servir a futuro, ahora, a ti te pudiera llevar también hacia Vladivostok o no, cuántos suministros hay, 14 de 36, bueno, te puedo poner tal vez aquí, todo porque estos italianos me están consumiendo suministros, pero debería de arreglarse el problema conforme vayamos construyendo, y también reparando, los carros, bueno, van supliendo la deficiencia poco a poco, las fábricas, territorios ocupados, en Rusia la verdad está bastante bien, pensé que iba a subir mucho más, pero no, aquí en Francia unos cuantos problemas, en España todo tranquilo, muy bien, todo está perfecto, y las tropas ya van en camino, va a tardar eso sí, un poco en dar la vuelta, a ver, nosotros podríamos cruzar, bueno, sí podemos, pero, no, no hay que hacerlo, nuestros tanques no sirven en este tipo de, ambientes, y otra cosa, nos están bombardeando, vamos a sacar los cazas alemanes, no sé si tengo los de nivel, tres, listos para combatir, creo que no, bueno, aquí tenemos de nivel dos, así que, vengan al combate, aquí hay otros 800, espacios, oh, que genial, puedo duplicar las, alas de aviones, excelente, hasta lo que me equivoqué, saqué demasiadas, voy a quitar un poco, a ver, vamos a borrar todo esto, porque, es demasiado, muy bien, más aviones a los cielos, vamos a acabar con todos estos cazas japoneses, ya los estamos derribando, no son obviamente, incluso ya tenemos un AS, no son enemigos, no son nadie contra la fuerza aérea alemana, muy bien, ya con esto deberíamos estar nuestros, tanques, perfectos, Gunther Dolfo Barkhorn, Shot Down Fury, nuestra, más reciente, misión, en el frente de Rusia, fue un gran, este, una gran victoria, para la fuerza alemana, aérea, en más de un aspecto, ok, nuestros reportes, indican, que Gunther Dolfo Barkhons, hizo un acto heroico, derrotando, a un piloto japonés, llamado Goro Kamigura, quien, era conocido como Furia, Dolfo, usó a sí mismo, como carnada, y trajo a Furia, hacia una trampa, donde los pilotos alemanes, fueron, capaces de, atacar, al escuadrón de Furia, Dolfo, procedió, a, ganarle en las maniobras, al avión japonés, y con una, una, sola ráfaga, mandó a Furia, hacia, eh, el, el mar, bueno, lo derribó, Goro Fury Kamigura, era un piloto, bastante temido, por varios, alemanes, en su conciencia, esa es una gran victoria, que nos, demuestra, que nuestra, grandeza, es, bastante buena, muy bien, acabamos con ese, piloto, ah, por cierto, veo que cruzaron, tienen divisiones de, marines, por fortuna, ya tengo aquí a mis tanques, entonces, van a probar un poco, el, blindaje alemán, pues, que bueno, que derrotamos ese, piloto japonés, no tenía ni idea de él, pero pues, ya está muerto, bueno, que buena, buen gesto, por parte de los italianos, de defender mis colonias, en China, y por acá, Italia sigue avanzando, ok, están haciendo buen uso, de lo que les regalé, y también aquí tienen, defensa de los italianos, no están probando, ser tan inútiles, casi me va a dar, un poco de tristeza, acabarlos, casi, pero bueno, vamos a dejarlo, hasta aquí por hoy, no se olviden, darle un like al capítulo, si les gustó, comentarlo y compartirlo, y nos vemos, en la próxima. ¡Gracias!